Hola amigos, soy Mauricio Vélez y quiero recordar hoy con muchísimo cariño a tal vez una de las personas que más ha influido en mi crianza, en mi enseñanza se llama Cecilia Restrepo de Carrizosa, gracias a esa maestra que me enseñó tantas cosas de la vida era la directora de mi colegio, todavía está viva, la quiero mucho, así que gracias maestra